Tuvimos la reunión hoy al mediodía, vino el gerente zonal, previamente habíamos estado en conversaciones con el gerente de la sucursal local. Concretamente la inquietud que ellos traían era el texto de la ordenanza, de la cual habían tomado conocimiento y pensaban que ya estaba promulgada. Y bueno, venían un poquito a plantear a ver cómo era la cosa. La preocupación, por supuesto, desde ya no solamente desde el ámbito local, sino provincial, a donde había llegado la noticia. Y bueno, concretamente le explicamos en qué situación estábamos y cuál era nuestro punto de vista. Sin perjuicio a ello, manifestándole, por supuesto, nuestra preocupación, porque, como ya hemos dicho, compartimos las motivaciones que fundaron la ordenanza. No así el texto, pero sí las motivaciones, y pensamos que tendrían que haber ido por otra vía. Se las transmitimos y ellos nos transmitieron que estaban en conocimiento, que son conscientes de cuáles son hoy los defectos de atención que puede llegar a tener la sucursal. Y nos dijeron concretamente que están trabajando al respecto. Nos dijeron que incorporaron tres personas más, creo que una caja, otra a la parte comercial, y una destinada a la banca PyME. Además, nos dijeron que en el corto plazo están arrancando con el proyecto este que ya han presentado. Sí, la remodelación que incluye más cajeros y un par de servicios más. Incluye, creo que, duplicar la cantidad de cajeros existentes, cambiar del lugar las cajas y dejar la parte comercial en otro lado. Bueno, todas modificaciones tendientes a brindar una mejor atención a la gente. ¿Qué pasa cuando hay una ordenanza municipal que, digamos, de algún modo insta a un banco, en este caso una entidad provincial, a tomar X conducta o modificar alguna cuestión interna? ¿Hay alguna incompatibilidad legalmente como choca esa norma ante una institución como el Banco Provincia? Sí. A ver, concretamente pienso que la vía no era la ordenanza, sino una especie, digo, podría ser una comunicación, podría ser una resolución, tal vez dirigida a la autoridad de aplicación de los bancos, que es el Banco Central. Pero cuando hay una ordenanza, como es el caso, pensamos y sostenemos que no es un instrumento legal suficiente como para obligar a los bancos, porque la municipalidad no tiene potestad como para inmiscuirse en las funciones propias del banco. Y entendemos que es una materia reservada al Banco Central. Obviamente, cómo incidiría, hoy me preguntaban si, qué hubiera pasado si esta ordenanza se promulgara y el Ejecutivo fuera a intentar hacerla valer o a exigir su cumplimiento. En ese caso, se corre el riesgo justamente de recibir un embate del otro lado, planteando la inconstitucionalidad de la norma y seguramente tendría favorable acogida en la justicia y eso generaría un juicio, costas y que no solamente, claro, perjuicio para el municipio y para toda la comunidad, que es la que en definitiva paga las costas de un juicio cuando se pierde. Dicho esto, ¿se va a vetar esta ordenanza? Es la idea, lo estamos conversando, todavía no ha sido formalmente transmitida al Ejecutivo la ordenanza, pero cuando llegue al Ejecutivo tenemos 10 días para tomar la decisión correspondiente.